¡Ay! ¡Garra la muchacarrameja! ¡Garra mi camelita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa! ¡No la vas a matar, hombre! ¡Ay, neneya! ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una! ¡Una! ¡Cantrilla! ¡Ocha! ¡Otra vez! ¡Ocha! ¡Esa chiva! ¡Viva! ¡Esa chaca! ¡Chaca! ¡Vamoveca! ¡Viva! ¡Viva! ¡ezeaa! ¡Oye! ¡Viva! ¡La pita! Vale. Entra bailando, amiga! ¡Cantrilla, áľ coma! ¡Aingingas! ¡Isasan camé, chica! ¡Qué! ¡Venga, mamá!